Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro tema, con el parto, con las etapas del parto y ahora nos toca la tercera etapa. La tercera etapa hemos mencionado que es el tercer periodo, es conocido con el nombre de alumbramiento. El alumbramiento se inicia entonces desde el momento en que se ha producido la expulsión del feto y termina cuando se produce la expulsión de la placenta con sus membranas ovulares, es decir, el amnion, el corion y el cordón umbilical. La etapa del alumbramiento puede durar desde minutos hasta un máximo de 30 y se considera normal que la pérdida sanguínea oscila entre 300 a 500 milímetros de sangre. Esta etapa, la del alumbramiento, es la que generalmente se va a complicar. En algunos casos puede ser todo el trabajo del parto puede haber ido normal, pero en el momento del alumbramiento podemos tener una complicación como es la pérdida sanguínea mayor a 500 ml, lo que consideramos como la hemorragia, como una hemorragia posparto. El alumbramiento tiene cuatro etapas después de que la paciente ha tenido el periodo expulsivo entre un periodo de reposo fisiológico. Este reposo fisiológico dura unos dos a tres minutos donde ceden o la paciente no cede, no percibe las contracciones. Posteriormente, nuevamente empiezan las contracciones dolorosas y hace que la placenta se desprenda, se vaya desprendiendo de su sitio de inserción. Luego, se desprende la placenta de su inserción y también continúa el desprendimiento de las membranas. Una vez que se han desprendido placenta y membranas, la placenta va descendiendo al segmento inferior del útero, posteriormente va a pasar al cuello, atraviesa la vagina y se produce la expulsión de la placenta al exterior donde nosotros tenemos que intervenir para coger la placenta y posteriormente sacarla, ¿no? El desprendimiento de la placenta siempre empieza en la capa esponjosa. Y qué pasa cuando se desprende la placenta, se forman cavidades, lo que van a hacer que se forme un hematoma retroplacentario, que este hematoma también nos va a ayudar a que la placenta se vaya desprendiendo. Y el desprendimiento de la placenta se va a realizar mediante dos mecanismos fundamentales. Se dice que el principal, que está en un 75% de los casos, es el mecanismo de Baudelux-Schulze, donde el desprendimiento se va a iniciar en la parte central de la implantación. Se empieza a desprender la placenta, forma el hematoma retroplacentario y este hematoma hace que la placenta adquiera la forma de un dedo de guante y se expulsa al exterior por la cara fetal. La cara fetal, si ustedes recuerdan, es donde encontramos la inserción del cordón umbilical. ¿Y qué otra característica tiene cuando la placenta se elimina por el mecanismo de Baudelux-Schulze? Mientras se está produciendo el sangrado, lo único que nosotros vemos es el descenso del cordón umbilical. No vemos que se pierde ningún tipo de sangre. Sale la placenta y juntamente con la salida de la placenta, entonces recién la paciente empieza a eliminar la sangre y el hematoma. Entonces aquí tenemos una imagen donde vemos que la placenta se empieza a desprender del centro, forma el dedo de guante y aquí vemos que se está expulsando por la cara fetal. Otra imagen donde vemos la cara fetal brillosa por las membranas y el 25% de los casos como va a ser expulsada la placenta se debe al mecanismo de Baudelux-Duncan. Este desprendimiento se caracteriza porque se va a iniciar a nivel del borde placentario y posteriormente se va a extender hacia el centro y la placenta o la cara placentaria por la que se va a desprender es la cara materna. Entonces nosotros a nivel de la vulva vamos a ver los cotiledones. Nosotros también nos damos cuenta de que se está eliminando por este mecanismo de Duncan cuando empieza a sangrar antes de que aparezca la placenta. Empieza a salir sangre y decimos que es el mecanismo de Baudelux-Duncan. En este caso debemos tener más cuidado ya que al presentarse la cara materna se pueden quedar restos de membrana. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se presente el desprendimiento por esta cara. Por el borde lateral como ustedes ven como consecuencia la pérdida sanguínea y en la vulva nosotros vemos los cotiledones. La cara materna. Aquí tenemos la placenta por su cara materna donde vemos estas estructuras redondeadas que son los cotiledones. El desprendimiento de las membranas se va a realizar por el mismo proceso que la placenta. Las membranas se pliegan y posteriormente se desprenden. Una vez que se ha procedido al desprendimiento de la placenta entonces va a descender como ya lo que habíamos mencionado hasta que nuestra placenta sale al exterior. La duración es importante. Siempre considerar el límite máximo que es de 30 minutos. Si después de los 30 minutos la placenta no se ha desprendido nosotros debemos pensar que ya estamos frente a un desprendimiento patológico y si vemos que nuestra paciente va sangrando la pérdida sanguínea es mayor a 500 ml entonces nosotros debemos proceder inmediatamente a su extracción. ¿Cómo vamos a ver cuando el útero se ha desprendido? En primer lugar nosotros vamos a tocar, vamos a palpar la consistencia del útero que gracias a las fibras, a las fibras circulares y a las helicoidales el útero se va a contraer y va a adquirir una consistencia dura. Es lo que conocemos como el globo de seguridad de pinar que no sirve para que ese útero deje de sangrar y se produzca hemostasia a nivel de los vasos sanguíneos. Esta contracción del útero es sostenida. En ningún momento se tiene que volver flácido ya que si el útero sería hipotónico no está contraído la paciente empieza a sangrar. Después del parto el útero ya no tiene al feto, ya no tiene la placenta, entonces ese útero que llegaba al reborde costal alcanza a nivel del ombligo. Esto es importante porque nosotros posteriormente después de que se ha expulsado la placenta vamos a ir controlando si ese útero está tónico o atónico, si en caso de que no hubiera buena contracción, entonces ese útero puede ascender por encima del ombligo y nosotros ya tenemos que intervenir dándome sustancias que nos ayuden a contraer ese útero para evitar la hemorragia, como es la ositocina. Tenemos dos tipos de alumbramiento, un alumbramiento espontáneo y un alumbramiento activo. En el alumbramiento espontáneo nosotros no hacemos nada sino esperar el tiempo determinado hasta los 30 segundos o minutos, perdón, hasta que la placenta se desprenda espontáneamente. Y para esto nosotros tenemos diferentes signos que nos van a ir ayudando a que veamos que esa placenta sí se está desprendiendo y cuáles son esos signos de desprendimiento uterino. Un signo es el signo de Schoeder donde nosotros vemos que el útero cuando empieza a descender o a desprenderse por la formación del hematoma retroplacentario va a ascender 5 a 6 centímetros por encima del ombligo. A veces por esta misma presencia del hematoma puede desplazarse el útero a la derecha. ¿Qué hacemos? Si nuestro útero ha ascendido, nosotros jalamos, la pinza la tenemos a nivel del cortón umbilical, jalamos suavemente la pinza y hacemos una compresión a nivel del fondo uterino y nuestra placenta se desprende, sale fácilmente. Otro signo que nos avisa que nuestra placenta se está desprendiendo es el signo de Alfeld. ¿En qué consiste? Nosotros colocamos una pinza al ras de la vulva. Entonces, cuando se empieza a desprender la placenta, esta pinza con el cordón van descendiendo a nivel de la vulva. Entonces, si estaba al ras, vamos a ir viendo que va bajando 2, 3, 4 centímetros y nosotros vamos colocando nuevamente al ras, hacemos la compresión del fondo uterino y nuestra placenta va saliendo. Aquí tenemos una imagen ilustrativa, hemos colocado la pinza al ras de la vulva y vemos que esta va descendiendo. Entonces, aquí ya encontramos el descenso de la pinza, eso significa que nuestra pinza, o diré, nuestra placenta, está descendiendo. Otro signo es el de Kuzner. Siempre que se ha producido el alumbramiento, nosotros debemos poner la pinza a la altura de la vulva. Entonces, en el signo de Kuzner, ¿qué hacemos? Nosotros comprimimos con el borde cubital de la mano por encima del borde superior de la sínfisis del pubis. Si la placenta está adherida, nuestra pinza va a querer introducirse dentro de la vagina. En cambio, si hacemos este movimiento y si está desprendida, pinza y cordón van descendiendo y hacemos del mismo modo. Tomamos la pinza, jalamos hacia abajo y con la otra mano presionamos para que salga la placenta. Este movimiento nos sirve para que descienda fácilmente la placenta. Cuando no está desprendida, entonces la pinza va a tratar de introducirse en el canal vaginal. El signo de Klein, nosotros presionamos enérgicamente sobre el abdomen. Si la placenta está adherida, igual va a subir nuestra pinza con el cordón. En cambio, si se ha desprendido, se va a ir deslizando el cordón umbilical. Y un signo que hacemos generalmente en este desprendimiento es el más fácil, es el más visible, es el signo del pescador. Con una mano hacemos una tracción suave del cordón como si estuviéramos jalando. Y la otra mano ponemos sobre el abdomen. Este movimiento que estamos realizando de jalar la pinza con el cordón umbilical, cuando la placenta está todavía adherida al endometrio, hace que se sienta ese movimiento. En cambio, si la placenta se ha desprendido, no sentimos ese movimiento. Si no sentimos, ponemos nuestra mano sobre el fondo, hacemos la presión y hacemos que nuestra placenta se desprende. Entonces, en este nivel hacemos sacudidas del cordón y con la otra vamos a sentir ese movimiento, si en caso no está desprendido. Se ha desprendido siempre nuestra mano en el fondo y nuestra presión hacia abajo para que salva. Entonces, todos estos movimientos o estos signos vamos a utilizar sobre todo en el alumbramiento expectante, fisiológico, conservador, como se denomina, en el que nosotros, como les había mencionado, no vamos a hacer nada más que esperar que nuestra placenta se desprenda. Una vez que se ha producido la expulsión de la placenta, como ustedes están viendo, nosotros vamos a realizar la torsión de la placenta. Vamos a girar sobre su eje para evitar que una vez que esté saliendo la placenta se queden restos de membrana en el interior. Entonces, vamos a ir doblando, torsionando la placenta siempre hacia abajo. Por gravedad, las placentas se van a ir desprendiendo y es lo que conocemos como la maniobra de Dublín, que nos evitará entonces que se queden restos placentarios, principalmente las membranas. Imagen en cómo está saliendo la placenta. Tenemos acá la pinza. Cuando ya tenemos un buen tamaño de cordón, es importante que la pinza la volvamos a colocar al ras de la vulva y de este modo sacar la placenta. Acá ya tenemos a la placenta, va a caer en nuestra mano y hacemos la maniobra de Dublín, es decir, rotar de acuerdo a las agujas del reloj para evitar que se queden restos placentarios. Actualmente, lo que se está realizando es el alumbramiento dirigido, conocido también como el alumbramiento activo. ¿Y para qué nos sirve este alumbramiento? Para acortar el tiempo de desprendimiento y prevenir la hemorragia posparto que habíamos mencionado, que es la complicación más grave que se nos puede presentar en esta etapa. ¿Y en qué consiste el alumbramiento activo? Tres pasos son los que consideramos en este alumbramiento que vamos a realizar en primer lugar. Primero, vamos a administrar una sustancia que es conocida como la ocitocina. Colocamos, o citocina, 10 unidades internacionales, inmediatamente se ha producido el nacimiento del feto o en el momento que se está viendo que sale el hombro anterior. Es mejor inmediatamente el nacimiento. Entonces, cuando nosotros realizamos este alumbramiento activo, la enfermera ya tiene que tener colocada o administrada o colocada en la jeringa su ocitocina porque sale el feto y en el primer minuto es que la paciente o la enfermera va a colocar a la paciente vía intramuscular 10 unidades de ocitocina. Hacemos una tracción controlada del cordón umbilical. Esto significa no jalar, sino simplemente hacer una tracción suave y con la otra mano hacemos un masaje del abdomen para ayudar a la salida del cordón. Primero ponemos nuestra mano sobre el borde cubital y hacemos un masaje. Entonces, estos tres principios hacen que la placenta se expulse en el primer minuto después de haberse producido el parto. Si al cabo de los dos a tres minutos no se produce la expulsión a pesar de haber hecho las maniobras y colocado la citocina, nosotros debemos esperar que se produzca el alumbramiento espontáneo. Tenemos que esperar como si hubiéramos, no hubiéramos hecho nada y esperamos hasta los 30 minutos. Entonces, ustedes ven este alumbramiento activo nos disminuye el tiempo de 30 a un minuto, que es importante, ¿no? La tracción controlada no está jalando, simplemente está agarrando la pinza a través, el cordón a través de la pinza, perdón, y con la otra mano sobre el abdomen también está haciendo el movimiento de masaje, ¿no? ¿Qué complicaciones podemos poder tener en el alumbramiento? En que se nos rompa el cordón umbilical cuando nosotros hacemos una tracción fuerte sobre la pinza. Cogemos la pinza y jalamos prácticamente, entonces se nos puede romper el cordón umbilical. En ese momento que se ha roto, tenemos que introducir y con la misma pinza tenemos que intentar volver a tomar el cordón umbilical, si no, ese rato se nos va a producir abundante sangrado. Cogemos y sacamos a la placenta como ya hemos indicado. Otra complicación que habíamos mencionado es la retención placentaria. En este caso, el tiempo que esperamos es mayor a 30 minutos, esperamos que se desprenda, esperamos no se desprende y la paciente empieza a sangrar, la paciente a nivel de la vagina empieza a perder sangre, nosotros vemos que sale como si estuviera un grifo abierto, entonces por el peligro de la hemorragia que se nos choquea en nuestra paciente, nosotros debemos pensar que hay una retención placentaria y debemos realizar la extracción manual de la placenta. ¿Y en qué consiste la extracción manual de la placenta? En que nosotros debemos introducir nuestra mano dentro del útero, hasta el fondo uterino y sacar, sacar, ir desprendiendo poco a poco la placenta hasta sacarla al exterior. Como estamos introduciendo nuestra mano dentro del útero, vamos a atravesar vagina, orificios cervicales y vamos a llegar al fondo uterino, nosotros tenemos que tener cuidado para evitar la infección. Entonces, encima de los guantes que estamos atendiendo, tendremos que colocarnos otros guantes estériles o a veces si nos da tiempo, tendremos que retirarnos, volvernos a hacer un lavado y colocarnos los guantes estériles que nos lleguen hasta la altura del codo. Y como les decía, vamos a introducir siguiendo el borde, el borde de la placenta hasta llegar al fondo uterino y producimos y vamos a ir extrayendo parte por parte la placenta hasta lograr su completa extracción. Generalmente, se nos quedan restos placentarios que vamos a complementar su extracción con un legrado uterino de limpieza. Entonces, aquí vemos como la mano del médico se está introduciendo a través de la vagina hasta llegar al fondo del útero. Llega al fondo y vamos sacando a la placenta. Este es un alumbramiento que vamos a hacer solamente en casos de emergencia, en casos en que la paciente esté sangrando intensamente. No es un procedimiento diario, sino solamente en casos de emergencia. ¿Alguna pregunta está ahí, chicos? ¿Alguna pregunta está ahí, doctora? Va a ir recuperando y va a volver a la normalidad. Todos los cambios que había experimentado durante el embarazo, entonces, van a regresionar y mi paciente va a volver a tener el cuerpo que tenía antes, ¿no? Se denomina un proceso catabólico al puerperio justamente por la regresión a la normalidad. Y a la mama se conoce como un proceso anabólico porque ya que la mama no va a regresionar, sino la mama más bien va a ir modificándose para prepararse para la lactancia. En el embarazo se ha ido preparando y en el puerperio ya la mama va a producir la leche para alimentar al niño. El puerperio se clasifica en cuatro etapas. Tenemos un puerperio inmediato que es el más importante en el que nosotros debemos intervenir, controlar, que dura las primeras 24 horas. En esta etapa nosotros debemos controlar a la paciente, sobre todo, el tono del útero, el globo de seguridad de pinar, asegurándonos que no esté flácido, que siempre ese globo esté contraído, ese útero esté contraído. El puerperio inmediato se inicia después de las 24 horas y abarca los 10 primeros días. El alejado hasta los 42 días y el puerperio tardío hasta el año, hasta los 364 días. Entonces, ¿qué procesos se van a producir en el puerperio? Principalmente, ya hemos mencionado, la involución, es decir, el retorno a la normalidad de todos los órganos maternos. Curativo de las superficies cruentas, es decir, dónde estaba insertada la placenta. Ese endometrio que medía aproximadamente en la etapa del embarazo de 10 a 12 centímetros va a regresionar, va a curar hasta completar nuevamente su dimensión y volver a tener las capas normales. Se va a iniciar y va a persistir la lactancia, es decir, si la madre quiere hacer lactar durante el primer año, entonces la mamá va a producir la leche el tiempo que nuestra madre decida dar de lactar a su niño. Y se dice que cuando la madre no está haciendo lactar, a los 45 días ya puede volver nuevamente a ovular. En el puerperio inmediato, les decía, es el puerperio, o diré, es la etapa en que nosotros debemos observar más a la paciente. Entonces, vamos a controlar los signos vitales. Ustedes saben, sí, hay una hemorragia que no podemos percibirla. Por los signos vitales, tensión arterial, pulso arterial y el pulso, perdón, podemos nosotros darnos cuenta de que algo malo está pasando. Entonces, es importante los signos vitales controlar el tono uterino, un útero hipotónico, un útero blando, flácido, hace que nuestra paciente sangre. Por eso es importante cuando sale la paciente de sala de partos, decirle, mostrarle, poner la mano sobre el abdomen y mostrarle dónde está el útero. El útero se palpa como una pelota, como una pelota de fútbol por debajo del ombligo. Entonces, le decimos que ese es el útero, dónde estaba el niño, etcétera, y que tiene que masajear constantemente para evitar que se vuelva flácido y evitar que sangre nuestra paciente. Entonces, en esa etapa nosotros vamos a controlar signos vitales y sobre todo el sangrado. En el puerperio inmediato, en el que el útero va involucionando, va disminuyendo de tamaño, nosotros también vamos a controlar esa involución uterina, esa disminución de tamaño, mediante la medida del útero. Cuando nuestra paciente está en sala de recuperación, nosotros tenemos que tenerla a la paciente hospitalizada dos días. Y en esos dos días nosotros vamos a medir la altura uterina. Hemos mencionado que el útero después del parto generalmente está a nivel del ombligo. Entonces, al día siguiente medimos la altura uterina y estará dos centímetros por debajo del ombligo. Y así, diariamente nosotros, no diariamente porque la paciente se va a ir a su casa, pero cuando venga la consulta, nosotros nos damos cuenta de que si ese útero ha disminuido normalmente el tamaño, porque al día, entre el día 10 al 12, ya no tenemos que tocar ese útero. El útero involuciona, disminuye de tamaño dos centímetros por día. Entonces, al 10, 12 días, ya no debemos tocar ese útero. Si nosotros, viene mi paciente a su control de puerperio, el día 12 y la altura del útero está a la mitad entre las sínfisis del pubis y el ombligo, decimos, hay una subinvolución uterina. Esto puede verse a que el útero no se contraiga efectivamente o que se hayan quedado restos placentarios. Y mi paciente sangra, sangra, ¿no? En esta etapa también nosotros debemos revisar los loquios. Los loquios son la presencia de secreción uterina que está formada por los glóbulos rojos, los restos de decidua y las bacterias de la vagina. Inmediatamente se ha producido el alumbramiento. Nosotros ya no llamamos hemorragia, no llamamos sangrado, perdón, sino conocemos con el nombre de loquios. Por lo tanto, los loquios de los primeros días, del primero y segundo día, son sangre pura. Esta eliminación de sangre es escasa. La paciente generalmente va a manchar como un periodo normal. A veces, si el útero no está muy contraído, va a manchar más cantidad de sangre. Y duran estos loquios hemáticos dos días. Posteriormente, ese sangrado va cambiando de color. Tiene un color cero hemático, amarillo rojizo. Duran de tres a cuatro días. Se vuelven posteriormente el día siete amarillos. Que dan la impresión de que la paciente estaría eliminando pus. Nosotros que sabemos que van cambiando el color, entonces sabemos que es la característica normal. Y posteriormente, pues se vuelven de un color blanquecino hasta después de los doce días. Y nuestra paciente después de los doce días ya no elimina nada más hasta que le vuelve el periodo menstrual. Si está haciendo lactar, su periodo menstrual vendrá a los seis meses, al año. En cambio, si deja de hacer lactar o se ayuda con biberón, el periodo menstrual le vuelve a venir a partir de los cuarenta y cinco días. En el puerperio alejado, entonces ya se puede, se caracteriza porque puede aparecer la menstruación siempre que no esté haciendo lactar. Y en esta etapa se dice que culmina la involución de los órganos genitales. Es decir, el útero, vagina, trompas, etcétera, van a volver a su tamaño normal. El puerperio tardío se dice que corresponde a la mujer que está haciendo lactar hasta el año del niño. Entonces, este puerperio está marcado con la aparición del periodo menstrual. ¿Y qué modificaciones, perdón chicos, va a tener el organismo materno? ¿Cuáles son las principales modificaciones que se van a presentar? En el sistema endocrino, la hormona gonadotrófica coriónica va a ir disminuyendo hasta negativizarse el día 11 a 16 después del parto. Se va a presentar la ovulación a los 45 a 60 días en las pacientes sobre todo que no estén haciendo lactar y a las que les ha vuelto el periodo menstrual. Se dice que un 30% de las pacientes ovulan los tres primeros meses, incluso en pacientes se ha visto que están con lactancia exclusiva. Un útero, después del parto, pesa aproximadamente 500 gramos. Hemos mencionado que el útero llega a pesar hasta un kilo. Entonces, a los 7 días va a alcanzar un peso de 500 y al mes va a llegar a los 100 gramos. El peso normal es de 70 gramos. Entonces, vemos que el útero va a ir disminuyendo su tamaño hasta alcanzar casi el peso normal y el tamaño normal. Un útero mide 7 centímetros y va a alcanzar al mes aproximadamente los 8 a 9 centímetros. Nunca ya vuelve al tamaño normal. En el cuello uterino, el orificio cervical interno antes del embarazo, una primigesta, era puntiforme. En cambio, cuando ya se ha producido el parto, el orificio se vuelve transversal y la primera semana concluye de cerrarse. Si nosotros hacemos el tacto después de la semana y vemos que ese orificio persiste abierto, significa que algo malo está sucediendo, que se pueden haber quedado restos de membrana y nosotros debemos hacer una limpieza. Normalmente, el día 12 ya no tenemos que atravesar nuestro cuello, nuestro dedo, ya no podemos introducir nuestro dedo a través del orificio cervical. En esta etapa del puerperio, habíamos dicho que tenemos un proceso anabólico, que es la lactancia. ¿Y por qué se produce la lactancia? Por la disminución de los niveles de estrógenos y progesterona, que van a hacer que la prolactina aumente su producción y sea secretada por el óvulo anterior de la hipófisis. Al aumentar los niveles de prolactina, entonces se va a producir la secreción láctea y se va a mantener esta secreción láctea por el estímulo de la succión. Entonces, se dice que la lactancia sigue ese dicho del mecanismo que es de la ley de la oferta y demanda. O sea, mientras más succiona el feto, mayor producción de leche tendrá la madre. Por eso que al niño no se debe limitar. Yo voy a hacer lactar cada cuatro horas, cada tres horas, si no, es la ley de la oferta y demanda. Mientras más pide el bebé, mayor cantidad de leche tendrá la madre. Aquí tenemos cuál es la posición correcta de la lactancia. Siempre se aconseja a la madre dar en posición sentada e introducir todo el pezón a la boca del niño. Ya que si solamente el niño coge la punta, el pezón puede erosionar y puede tener la madre procesos de mastitis. Hasta ahí avanzamos. Vamos a terminar las demás complicaciones. La siguiente clase. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? Vamos a hablar de las hemorragias y las infecciones, que son las principales complicaciones que vamos a ver en el puerperio. Bueno chicos, si no tienen nada, entonces nos vemos el día miércoles. Hasta luego doctora. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.